¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Aquí en Casa de Gobierno, muchísimo movimiento. Tanto en Casa de Gobierno como en Olivos. Por supuesto, en el día después de las PASO, donde el Gobierno Nacional tuvo un panorama de cuál es el comportamiento de la ciudadanía en las votaciones a partir del día de ayer. Lo dijo el propio presidente Alberto Fernández ayer en ese escenario, con todos los candidatos y referentes más importantes del Frente de Todos. Las PASO fueron una gran encuesta. Y a partir de allí, ver cuáles son los pasos a seguir, no solamente para la campaña, sino también para la gestión del país. Eso por un lado. Y por el otro, comentarles cómo es el comportamiento de la oposición a nivel nacional. Ya que en el día de hoy, cuando he hablado con algunas fuentes, lo que me comentaban es que estaban muy sorprendidos por los resultados. Nadie se lo esperaba. Ni quienes ganaron, ni quienes perdieron, que la situación a nivel país iba a ser de esa manera. Uno puede pensar en la provincia de Buenos Aires, que en general se la llama como la reina de todas las batallas, y la sorpresa de que el Frente de Todos no pudo ganar a la coalición opositora. Sin embargo, también llama la atención el comportamiento de diferentes provincias, en provincias donde no se esperaba el resultado que se obtuvo. Y después, las perlitas, las sorpresas de quienes salieron terceros, quienes no pudieron obtener ese 1,5% para llegar a la carrera del 14 de noviembre. Hay que tener en cuenta que el trabajo va a ser constante, y fíjense cuán constante es que el presidente está llegando a casa de gobierno en estos instantes, a casa rosada. Escuchamos, no sé si ustedes escuchan, pero lo van a ver en breve, al helicóptero que se va a depositar en la explanada de casa rosada, y así, entonces, comenzar parte de la actividad oficial del presidente. Tener en cuenta también, chicos, que se va a analizar los resultados, no solamente en los distritos en los que perdieron, sino cuáles hay que reforzar de ahora en más. En San Juan, por ejemplo, también, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que fueron a votar en el día de ayer. ¿Y por qué menciono esto? Porque hubo un nivel de votantes casi similar al de antes de la pandemia. Vean la imagen ahí, el helicóptero presidencial, cómo llega la explanada de casa de gobierno. Bueno, qué suerte de los sanjuaninos teniendo en vivo toda esta circunstancia. Se cree, entonces, que la actividad del presidente va a ser ágil y dinámica en el día de hoy, con un montón de reuniones. Y no solamente, vuelvo a repetir, para analizar el escrutinio del día de ayer, sino también para continuar con la gestión del país, con todos los desafíos a nivel social, económico y de la pandemia, ya que la pandemia no terminó todavía. ¿Qué va a hacer el gobierno a partir de ahora? ¿Cuál va a hacer la estrategia? ¿Va a cambiar? ¿Va a continuar con la misma? ¿Va a haber modificaciones para noviembre? Parece que la perdimos. ...de funcionamiento a partir de ahora. Por un lado, analizar cuáles son las estrategias y ver qué distritos pueden revertir de acá al 14 de noviembre. Y por el otro lado, mostrarse activos en la gestión de país. Haciendo mucho hincapié principalmente en la situación económica a partir del día de hoy. Pero sí, el presidente Alberto Fernández lo que intenta constantemente es mostrar que él tiene un país para gobernar y que esa va a ser una de las actividades más importantes que tenga. Como vieron recién, ingresa ahora a Casa de Gobierno, arranca con toda la agenda oficial. Y si bien va a mantener reuniones y contactos políticos, la idea es mostrar que el presidente se pone al frente del país. Bien, Diana, ¿cómo crees que se ve desde Buenos Aires, desde Presidencia, el triunfo de Guñac en San Juan con este margen de cuatro puntos aproximadamente junto por el cambio? El gobierno nacional no va a desestimar aquellos lugares donde pudieron conseguir un triunfo. Sin dudas va a querer reforzarlo incluso. El gobierno de Alberto Fernández va a tratar de tener contactos y visitas con cada una de las provincias. Aquellas que fueron más adversas y aquellas cuales no. En el caso de San Juan, por ejemplo, la visión empieza a tener con más contacto, teniendo en cuenta que hay que mantener el resultado obtenido y de esa manera ver cómo fortalecer la necesidad que tenga el gobierno sanjuanino. Un montón, realmente muy valioso tu aporte, Diana. Además, tuvimos ahí, como vos lo decías, el privilegio de ver la llegada en directo del presidente allí precisamente a la Casa de Gobierno. Así que un gracias enorme por este informe. Un saludo enorme a todos los sanjuaninos y buena jornada y buena semana, ya que estamos también. Gracias, Ana. La verdad que tuvimos un lujo justamente de una periodista especializada en política y que nos hizo, nos mostró lo que puede llegar a pasar...